El directorio de Salfa Corp decidió esta semana fijar el precio de suscripción para su aumento de capital, lo que podría llevar a la empresa a recaudar 24 mil millones de pesos. Para conversar acerca de esta empresa nos encontramos aquí con Eric Robledo en esta nueva edición de Trading Diario. Buenas tardes Eric. Buenas tardes Antonella. Bueno, efectivamente lo que hubo esta semana fue una reunión del directorio en la cual se acordó un precio al cual ofrecer las acciones al mercado, que están en 645,3 pesos por acción, lo que no necesariamente va a ser el precio final al cual se van a colocar estas acciones, sino más bien es un parámetro al cual le sirve a la compañía para negociar de alguna manera el precio final con algunos de los accionistas mayoritarios, seguramente las AFP van a tener algo que decir acá, pero de todas maneras lo que vemos hoy día es que el mercado se está poniendo al día, con las expectativas del directorio de Salfa Corp y las acciones de Salfa están hoy día subiendo. Sin embargo hay que tomar en cuenta que el precio del mercado en estos momentos está cerca de, o poco más de 100 pesos por debajo de este precio, lo que es un poco raro, típicamente los aumentos de capital lo que hacen es ofrecer un premio por debajo del precio del mercado para que los accionistas encuentren un atractivo y suscriban a este precio ofrecido por el directorio. En este caso es un poco distinto porque lo que vemos es que el directorio efectivamente lo que tiene es una expectativa mayor de la que tenía el mercado y estos recursos que son los 24.000 millones de pesos aproximadamente, esto según lo que ha dicho la propia compañía, van a ir íntegramente para colocarse en el patrimonio de su filial a Concagua. ¿Y cuál es la perspectiva de los analistas respecto a este aumento de capital entonces? La recomendación y perspectivas que vamos a ver hoy día viene de IB Capital y lo que nos dicen los analistas de IB Capital con respecto a los múltiplos y tomando en cuenta el precio de cierre de las acciones Salfa de ayer que estaba en 504 pesos, fue el valor de cierre, los múltiplos estaban repartidos en un EB EBITDA de 10,4 veces, un precio utilidad de 9,1 veces, un bolsa libro de 0,77 veces. Y sumándole estos recursos nuevos que vendrían, que fijarían al precio más o menos en lo que dice el directorio, implicaría una subida de cada uno de estos múltiplos. Para el caso de la EBITDA, IB Capital nos dice que estarían 11,4 veces, un precio utilidad de 11,6 veces y un bolsa libro de 0,99 veces. Por lo tanto, los múltiplos comparados con esta proyección, los múltiplos de hoy, están bastante favorables. ¿Y qué dicen respecto de fijar un precio por sobre el precio que ya estableció el mercado? Según la lectura que hacen los analistas de IB Capital, es que el directorio lo que está diciendo en estos momentos al mercado es que no están dispuestos a hacer un aumento de capital con los precios actuales. Seguramente las expectativas de la compañía van más arriba y, por lo tanto, esta es una forma de presionar que los precios, valga la redundancia, suban. Y entonces, con todo este contexto, Eric, ¿cuál podría ser la recomendación que tiene IB Capital? Bueno, definitivamente, IB Capital lo que recomienda es una compra y esta compra tiene dos parámetros. Primero, hoy día, con respecto al precio de Salfa Corp, que fijó el directorio, digamos, para hacer este aumento de capital, que está 100 pesos más arriba, pero también con respecto a un precio objetivo que estiman ellos en 850 pesos por acción. Por lo tanto, incluso para quienes suscriben al aumento de capital, habría un upside de por lo menos un 32% desde ese momento en los próximos 12 meses. Muy bien, Eric, muchas gracias entonces por este análisis. Gracias, Tia Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en Trading Diario. Que tengan muy buen fin de semana.